Música Pues que tal Banduchis Gamer, yo soy Dracon y vamos a darle a estas batallas que nos aventamos en Fortnite, que tanto nos piden ustedes, y bueno pues aquí estamos jugando en un acampal que nos hicimos con el brush, eliminando al todopoderoso brush, ahí estaba y bueno no solamente iba a eliminarlo a él, me daba la oportunidad de poder acabar con varios elementos del equipo, aquí con el Donitas Bimbo, claro que sí Ahí está, con el Duc Manico, y ganando la batalla como lo pueden ver, bueno, ahí con las voces del chat también, y otro miembro igual, con el cual estaba yo cazando, y bueno, la voz de fondo, miren, me quiso cazar y que lo caso, así es, y bueno pues son estrategias que uno va aprendiendo aquí, y bueno pues aprovecho el momento para saludar a todas las banduchis que nos hace el favor de vernos, a Calito Solvera, al Inicito, al brush, a todos aquellos que nos hacen el favor de vernos, y están al pendiente de todos nuestros videos, que les agradezco mucho que nos vean más en los martes y juegues en Fortnite, con el brush, para que ven como gana las partidas brush, y bueno aquí ya estábamos jugando una contra otros equipos, y dije, voy a matar ese tipo, y ahí está, y así festejaba reviviendo el brush, haciéndole el paro al brush, y aquí yo echándome ese tipo, aunque no lo pude alcanzar de primera mano, pero vean esta táctica, vean esta táctica que apliqué, y si me funcionó, ahí me escondo, de repente sale, y dije, eres mío papá, nomás que había otro arriba, yo maté ese, pero ya venía otro por ahí, y bueno, en otro lugar, en otra parte del mapa de Fortnite, aquí en salpicón, salpiconeros, o como que se llame el mapa, vean, ya me lo marcaron, y acabando con este tipo, claro que sí, estamos aventando buenas muertes aquí en Fortnite, practicando con el brush y con toda la banduchis, y bueno, pues no solamente jugaba con el brush, aquí estaba ya jugando con el cholo y la master, bueno, pues dándole un poquito al Fortnite, y bueno, pues ahí estamos jugando, de repente veo a este tipo que sale por ahí, como si nada, y tómala papi, y ni modo, que de repente se me olvida que los tengo que interrogar para saber dónde están los enemigos, no, y aquí matando a otro enemigo más, bueno, el cholo y la master, y lo estaba interrogando, y ya, con eso, este, quema en la posición de sus, de sus compañeros, no, y ya, ahí haciendo otro desafío más, ganando balas, porque me quedo con ellas, y bueno, ya en otro lugar del mapa, insetos sagrados, ahí, bajando a este individuo, y haciendo el paro, y ya lo habían bajado, pero venía, llegaba esta hamburguesa, que no sé usar esas pistolas, la verdad que la odio esa escopeta de aire, o de bomba, o como le quieran llamar, la verdad es que está muy fea, y creo que se notó en esta partida que nomás, no dispara nadie, y bueno, pues aquí nos hicieron bajar, yo dije, bueno, parece que aquí hay un cofre, pero porque están los tantos guamazos, dije, ah, carajo, ah, carajo, y ahí está, y dije, yo me voy con este de arriba, pero ya había bajado el de atrás, y bueno, aquí ya en otro lugar, creo que es la albercas, bastante, y ya jugando con el moy, bien, aquí ya matando a uno, para que me vean que luego no mato, mato a uno, y que creen, venía el otro ahí, la repetición para que lo vean con calma, vean como maté ese, y de repente viene el otro, y dije, este es mío, y ahí estaba, y celebrando como los grandes, claro que sí, bueno, aquí recogiendo la tarjeta ya de nuestro querido amigo Moy, estábamos jugando con el Gael, y bueno, pues, hacen buena pareja, y yo dije, no, mi chav, este tipo, que no se moría, hasta que lo baje ahí, y lo maté, claro que sí, y bueno, pues ya, nos íbamos al siguiente enemigo, que aquí estuvo chido, esta, esta me gustó, porque luego dicen que no, que el fraco no mata así, que no sé, que vean esta, eh, aquí agarro la sangre, el botiquín, veo ese tipejo, le doy sus tres cachazos, cuatro, cinco, y adiós, papá, y en esta que me entraban correteando, no saben ni por dónde, ni cómo, ni por qué, de un ocho, uno, seiscientos sesenta y seis, hay que andar, de dónde, a puro pico xd, venía de aquí porque me quería matar, dije, no hombre, qué pasó, y ahí está, eliminado, les digo que todavía no los investigo, me falta esa parte, me falla mucho en este juego de Fortnite, pero trato de hacerlo de la mejor manera posible, y el que me ha hecho ese tipo, y me lo ha hecho, pero, en eso, me disparo a otro pato, llegó el brush, ahí es el, el, el paro, bueno, pues aquí ya, veo que están picando, dije, no, pues aquí lo cazan, no más que abra, ahí está el primer disparo, ahí está el segundo disparo, claro que sí, y ahora sí, no se investigaba, y bueno, vean que jugando otra vez este modo campana, pues vean esa, esa muerte me gustó, esta no, no, acá arriba, porque le hicimos, le echamos montañas de la camioneta, y vean cómo lo, lo acribillamos, ah, jale, qué buena muerte, nos aventamos, vieron, bonita, bonita la muerte, mire que sí, verdad, verdad buena que sí, vi que estaba ese tipo, dije, desde aquí le disparo, ahí venía, como que se quería aventar mano a mano contra mí, dije, pues vas Caifán, ya dijiste, y ya, Dios, papu, y aquí vean esta, que ya estábamos con la tremenda encima, y ese 4 no nos quería dejar pasar, dije, no, pues no me ha visto, es momento de dispararle, toma, uno, toma, dos, y adiós, papu, era agarrar un punto de agarrar este, e irnos en el helicóptero para darnos a la fuga, y bueno, aquí ya era una muerte más ducha, porque era darle con el francotereador que tengo, bueno, esta cosa que dice que el francotereador, pero se cubrió bien, y miren, como lo terminamos, como lo terminamos dando, en balde el francotereador, y bueno, ya aquí la construcción para evitar que me maten, no sé cómo hice eso, la verdad es que lo hice de desesperación, dije, me vienen agandallando, qué hago, le digo mi banda, ahora sí, déjate venir Caipan, y adiós, así es, así ganamos las partidas con el brush, pero bueno, yo me despido, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este, y comentarnos y saludar al brush, recuerda verlo al brush los martes y los jueves en fortnite, nos vemos a la próxima, felices juegos a todos, bye bye. Bueno, aquí termina otro video de Gamer, recuerda suscribirte, darle like y ver más videos, también ponte en contacto en las redes sociales, yo soy MarlenBlock y hasta la próxima.